En partido adelantado el miércoles, Valledupar y Deportivo Taz Santander igualaron a tres tantos. Igual marcador se presentó entre Sabana y el equipo de Bello Independiente, y esta noche juegan Bolívar Ciamanza y Caporo del Sinú. Por el grupo C, Belcor Alcones perdió 1x4 en casa ante Visionario de Cincelejo, y Heroicos de Cartagena venció 2x1 a Ocaña, descansó el equipo de Leones. En el grupo A, el Deportivo Taz es el líder absoluto con 9 unidades, el Bello Independiente tiene 7, Valledupar se acerca con 6, Bolívar Ciamanza tiene 3, Sabana 3 y Caporos no suma. Por el grupo C, Leones tiene 9, Heroicos 8, Ocaña 7, Visionarios 4 y Belcor 2 puntos. En la próxima fecha, el miércoles jugarán Sabana ante Bolívar Ciamanza. Mañana martes, Valledupar recibe al Bello, y el miércoles en pie de cuesta, Deportivo Taz Santander jugarán ante Caporos. Por el grupo C, los dos partidos el miércoles, Leones ante Belcor Alcones, y Visionarios ante Ocaña, descansará Heroicos de Cartagena. Por el grupo A, clasificaron P y Z Plus y Caimanas. Por el grupo B, lo hicieron Heroínas y Mulatas. En el grupo C, están en la siguiente ronda Cali Juniors y Pijaos Tolima Ciscafe, y como mejores terceras, clasificaron Bumanguesas y Heliconias Prointures. En los cuartos de final, se enfrentarán Bumanguesas ante P y Z Plus, Heliconias Prointures ante Heroínas de Tunja, Caimanas de Cundinamarca ante Cali Juniors, y Pijaos Ciscafe Tolima ante Mulatas Caribeñas.